Hola, hola, aquí estoy en Black Ops 2 Una en la recámara, mira, ahí me veo, ahora va a venir uno, mira, mira, mira Le esperamos y cuando se acerque, le damos, que viene, que viene, que viene, que viene No me ha dado tiempo a disparar, mierda Pues bueno, ahora vamos a ir a por mi segundo intento, vale Vamos a quedarnos aquí, vale, aquí creo que es buen sitio Ahora vendrá y le matamos Venga, mirad en el radar que viene, viene Vamos a acercar, mierda, pero te tienes que acercar a hombre Si no, no voy a conseguir trolearte Venga, ahí vamos Vamos a quedarnos aquí en la esquina del principio, que casi me sale Vamos a intentar otra vez A ver, no viene nadie, al ser Bueno, vamos a pasarlo un poco para adelante hasta que venga alguien Si no, nos vamos a aburrir mucho Vale Vuelvo cuando ya esté un tío Atento, que viene, que viene, que viene Toma Si nena, si nena, si nena Pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo Botar a like, suscribiros Aquí un bonus clip de Black Ops 2 Como ahorrar balas en una en la recámara Pues como veis, cuando se crucen dos Tenéis que disparar y mataréis los dos ¡Muchas gracias! Ustedes Gracias por ver el video